A esta hora nos vamos a ir hasta la localidad de Engativá, ya está nuestra compañera Adriana Escobar, hay un plantón por parte de los hinchas de Millonarios que hoy querían estar en el Estadio del Campín viviendo la fiesta del fútbol, pero que están lamentando esta triste situación que vive el fútbol colombiano en general. Adriana, hola, buenas noches y adelante. Muy buenas noches Liliana, pues a esta hora me encuentro aquí en la localidad de Engativá, más exactamente en el Parque Villaluz, con el alcalde local y los barristas de Millonarios de Los Pinzas. Aquí me encuentra el alcalde que se llama Carlos Mauricio Naranjo. Alcalde, ¿por qué es importante resaltar la labor buena de los barristas de su localidad? ¿Por qué hacer este acto, este plantón pacífico aquí en la localidad? Claro, es primero de reconocer que los hechos ocurridos el fin de semana son hechos lamentables, repudiamos todo acto de violencia, estamos en contra de cualquier acto de violencia, pero también queremos reconocer que hay acciones que hemos venido realizando desde la administración con los jóvenes barristas, estrechando lazos también de confianza, buscando también involucrar a nuestros procesos participativos y construir comunidad. Entonces, queremos obviamente pedir que no se genere también estigmatizaciones, que la comunidad nos ayude para que juntos podamos también reconocer el papel de ellos dentro de los procesos colectivos. Un mensaje para los implicados, bueno, en estos fatales sucesos que pasaron, que usted me dice, para que se entreguen, o sea, mandarles un mensaje a los jóvenes para que no se entreguen. Sí, hemos venido dándole un mensaje y obviamente por estos medios, debemos decirle a los jóvenes que están siendo buscados que por favor se entreguen. Me ofrezco como garante para poder ayudarles dentro del proceso de entrega, asegurarles todo el cumplimiento de los derechos y que tengan obviamente derecho a alguna legítima defensa. Bueno, alcalde, muchas gracias. También me acompaña uno de los líderes de los pinzas de los Comandos Azules de Engativá, Julián Ramírez. Julián, buenas noches. Bienvenido a Canal Capital. ¿Qué es lo que ustedes quieren decirle a la ciudadanía y a los hinchas de Millonarios y de todas las otras barras de Bogotá? Buenas noches. Este es un comunicado de los pinzas Comandos Azules del Parque Villaluz. Nosotros queremos decirle a la comunidad y a los medios de comunicación que nosotros no tenemos nada que ver con los hechos del pasado 20 de septiembre del señor Pedro Contreras. Queremos decirle a la comunidad que asimismo queremos el conocimiento que los pinzas y la alcaldía local de Engativá han venido adelantando procesos de unión, reconciliación y estigmatización entre las barras futboleras, la comunidad y las diferentes autoridades. Queremos dejar constancia que los pinzas tienen su actividad en el Parque Villaluz, lugar de cultura, arte, recreación y deporte de los ciudadanos de la localidad. No es expendio de drogas ni foco de delincuencia y donde le ponemos la cara a todos estos conflictos. Por último, queremos dar nuestras condolencias a la familia del señor Pedro Contreras. Hacemos un llamado a los pinzas, a los barristas para que vivan el fútbol en paz, que mostremos lo bueno que somos los hinchas, que salgamos a la cancha a mostrar la fiesta, que nos gusta la cultura, el arte, la recreación, el deporte, que la violencia no va con los hinchas, que ya hemos cambiado, que la comunidad nos mire diferente, que los hinchas estamos presentes y seguimos presentes dándole la cara a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Pues les cuento que aquí en la localidad de Engativá habitan más del 50% de los barristas de millos, son cerca de 5 mil personas. Esta es toda la información que se transmite en directo desde la localidad de Engativá. Adriana Escobar, Noticias Capital.